¿No fue la vuelta del Pólico? Porque jugaste en los 90 minutos. Sí, la verdad que muy contento. Muy contento por la vuelta, por poder volver a participar del equipo, por poder volver a vestir la camiseta. A veces, cuando me lesioné, creí que por ahí no podía volver a jugar en este campeonato. Y bueno, Dios quiso y todo el cuerpo técnico que estuvo a mi lado y todo, porque me ayudaron poder volver a jugar. ¿Vos creés que la confianza que se tiene sobre un jugador, tanto de sus compañeros como del cuerpo técnico, es el envión que necesita un jugador para recuperarse tan rápidamente? Sí, sin duda, sin duda. Siempre es bueno que te contengan un poco. Las lesiones para los jugadores es lo peor que hay. Te marginan, te dejan de lado, te sentís por ahí que no sos útil. Y bueno, cuesta volver, ¿no? Por eso necesitas la confianza del cuerpo médico, del cuerpo técnico, de tu familia. Y bueno, que te den esa posibilidad de volver a estar. Realmente, lo que más quería también era poder retribuirle esa confianza. Ahora, con lo neta de noventa deportiva, incluido el partido, ¿cómo viste el resultado de este 1-1? Ahora viene el miércoles con la ventaja deportiva. ¿Vos pensás que va a cambiar un poco el trámite del partido? No, no. El partido de hoy creo que fue un resultado justo. Creo que los dos equipos tuvieron opciones de gol y clara. Y creo que en la misma cantidad. Hay que analizarlo después más fríamente, pero creo que fue en la misma cantidad. Y el partido que viene creo que va a ser de la misma forma. Volviste en un buen nivel. Sí, sí. Digo, porque venís de una inactividad importante. Sí, la verdad, sí. Esto sirve. Obviamente siempre querés un poco más, pero me voy conforme, ¿no? Me voy conforme porque, en cuanto a lo físico, pude terminar el partido bien. Y después con la pelota me sentí bastante bien. Está bien.